El 7 de abril, nuestra iglesia recuerda a San Juan Bautista de la Salle, fundador de los hermanos de las escuelas cristianas y patrono de los educadores cristianos, año 1719, Francia. Nace en una familia acomodada de juristas el 30 de abril de 1651 en Rims, Francia. Era el hijo primogénito de Luis de la Salle y de Nicolás Amoit. Su padre le había preparado una carrera jurídica, pero Juan Bautista tenía vocación religiosa. Durante su infancia se complacía en ejercicios serios, la oración y la lectura de libros. A muy temprana edad se sintió impulsado por el deseo de consagrarse a Dios en el estado eclesiástico. Fue su firmeza y determinación lo que motivó a sus padres a darle consentimiento. A los 11 años, cursaba sus estudios en el colegio de Spons en Fons. En 1667 se convirtió en canónico en Rims. Entre muchas tribulaciones y la muerte de sus padres, finalmente concluyó sus estudios que fueron retomados varias veces. Fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678. A principios de 1679, Juan Bautista de la Salle alquila una casa en la que funda una escuela gratuita para los pobres y comienza a recibir a varios enseñantes pobres. Les fija un reglamento. En primer lugar, el de la hora de acostarse. El segundo, para la oración. El tercero, para las santas misas y para las comidas. Finalmente, renuncia a sus bienes y en 1684 consagra su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época. Fundó Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, instituto religioso católico de carácter laical dedicado a la educación de niños y jóvenes, especialmente de los más pobres. Funda en Rims también lo que la mayoría considera la primera escuela de profesores y abre las primeras escuelas en París. Juan Bautista de la Salle muere el 7 de abril de 1719 en Saint-Jean, Rouen, Francia. Fue beatificado en 1888 y canonizado el 24 de mayo de 1900 por el Papa León XIII. En 1937, sus reliquias fueron trasladadas a Roma. El 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII lo nombró Patrono de los Maestros. Oh Dios, te has concedido a San Juan Bautista de la Salle un espíritu de profundo sacrificio, entrega y amor por la formación. Concédenos en primer lugar, orar por nuestros maestros, por los que se dedican a fomentar la enseñanza en todas las instituciones educativas, y a nosotros, los que somos padres, ayúdanos a ser buenos educadores con amor y ser ejemplo de nuestros propios hijos. Amén.